Música Bueno, estamos haciendo un recorrido en los centros de salud transitorio Nosotros, como saben, desde el periodo del doctor Pecedo, lo mismo renovando los centros de salud, modernizando, se están interviniendo tres Sin embargo, algunos inconvenientes de cada vez no permitieron terminar los programas inicialmente previstos Y se tomaron desde la alcaldía, se hicieron las licitaciones, se adjudicaron los contratos y ya se retomaron las obras Algunos han querido hacer politiquería, han querido desdibujar el gobierno con este tema de la salud y satanizar como que es un sector abandonado Como si no se estuviera prestando el servicio Y el servicio se está prestando en casa transitoria, tanto en La Paz, como venimos de probarlo, en Mariugenia, donde vamos ahora, y Taganga Es decir, se está interviniendo el centro de salud, pero se arrendaron unas casas, se habilitaron, se adecuaron y se está prestando el servicio Acá en Gaira, este centro, es un centro de instalaciones amplias, grandes Y se está prestando el servicio en toda la zona Entre tanto, incluso, nosotros ya tenemos el lote, estamos haciendo el diseño y vamos a construir un centro de salud con servicio de salud a nivel acá en esta zona de Gaira Pero en este gobierno se está haciendo lo que no se hizo en periodos anteriores en materia de salud Nosotros todavía estamos pagando la deuda de 50 mil millones que nos dejaron Saldacando de las ruinas y de las cenizas la salud también en el distrito La salud también está cambiando Desafortunadamente los recursos que hoy tomamos para pagar deuda que nos dejaron los de antes No nos permiten seguir arreglando los centros de salud Dotarlos de más infraestructura, de más tecnología y obviamente prestar un mejor servicio Pero hacia allá vamos Antes los hijos de los civilizados, los hijos de los pobres de Santa Marta nacían con deudas Hoy nacen con una menor deuda, porque hay que decirlo, no hemos terminado de pagar esa deuda pantiosa que nos dejaron Entre tanto, la terminamos de pagar, vamos mejorando el servicio Y luego hayamos pagado esa deuda Todos los recursos de salud que en un pueblo de gobierno como el nuestro, que no se pierden Se van a reinvertir en mejoras en la infraestructura, mejorando la dotación, dando más insumos Poniendo más tecnología y prestando un mejor servicio